Haciendo cosas raras para que te normal Haciendo cosas raras sin pensar Ya no importa lo que importa La locura ya pegó en las madres Haciendo cosas raras para que te normal Regretando el sol ojico queriéndose matar Ya no importa lo que importa La mentira ya pegó en la sangre Haciendo cosas raras para que te normal Bailando con ojos sin escuchar La patota ya se abraza para no morir de frío Haciendo un metro cuadrado Hagan cuarenta dibujos ahí en el piso Ya no importa lo que importa lo que importa Ya no importa lo que importa Ya no importa lo que importa Ya no importa lo que importa lo que importa Gracias por ver el video